Hola querido pueblo jocesano, gracias por estar acá para conocer acerca de las actividades del 26 de febrero donde se van a recordar los 461 años de fundación de Santa Cruz de la Sierra. Es por ello que se ha coordinado en una agenda mancomunada con la Gobernación, la Alcaldía y el Consejo Municipal. Hay ciertas actividades que ya tienen nombre o personas que la van a desarrollar. Para el día 25, a partir del mediodía, va a haber una muestra ferial de artesanía, un poco de vivandera e inauguración de un pórtico acá en Santa Cruz la Vieja, acá lo de la Gobernación. En la noche del día 25, a cargo del Gobierno Autónomo Municipal, en este caso la MAE y sus colaboradores se va a llevar a cabo una verbena popular, en el cual van a haber números especiales con la participación de escuelas para recordar la fundación. Lo vamos a hacer en la plaza principal, como también va a haber reseñas históricas. Eso en la parte del 25. Ya el día 26 específicamente, en Santa Cruz la Vieja, en el lugar donde se fundó la primera Santa Cruz, se va a llevar a cabo un acto especial donde se van a rendir honores, van a haber entrega de guinalda al Ñuflo de Chávez y también se va a llevar a cabo la sesión de honor a cargo del Consejo Municipal. En esta ocasión se han invitado a personas importantes como el Gobernador, el Presidente de la Asamblea, el Alcalde de Santa Cruz, para ver si es que nos acompaña, para recordar estos 461 años de fundación. Este acto, este día 26, lo va a llevar a cabo el Consejo Municipal a través de su sesión que van a tener especial de recordación.